Muy buenos días a todos. Buenos días, bienvenidos todos a esta jornada de franquicias organizada conjuntamente entre el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento, la Asociación de Franquiciadores de Aragón, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia y el Centro de Innovación en Retail. Es decir, en la jornada de hoy vamos a hablar de empresa, vamos a hablar del modelo franquicia y vamos a hablar de experiencias reales de éxito que puedan inspirar e integrar en nuestra trayectoria profesional. Para ello vamos a contar con figuras de experiencia e iniciativa en Aragón, que seguro que les suena a todos ustedes. Para dar la bienvenida a este encuentro tenemos el placer de contar con Pedro Ibarra, es director del Centro de Negocio de Empresas en Zaragoza de Ibercaja, al que invito ya a subir a este escenario cuando quiera. Buenos días a todos. Como decía, soy Pedro Ibarra, director del Centro de Negocios de Empresas de Ibercaja. Bienvenidos todos a Ibercaja Patio de la Infanta. Como sabéis, nuestras puertas no están abiertas exclusivamente a nuestros clientes, sino a la sociedad en general. Y, además, somos muy activos organizando charlas e impulsándolas también, como sería el caso, jornadas, ponencias relacionadas con el mundo de la empresa. En la jornada de hoy se va a hablar del mundo de la franquicia. El modelo de la franquicia no es algo nuevo, es un modelo contrastado con casos de éxito como los que vamos a ver más adelante. Y, además, yo creo que es un modelo muy oportuno para un momento como el que vivimos. Tenemos incertidumbres muy importantes en temas claves también, incertidumbres en el precio de la energía, en la cadena logística, en la inflacción, cómo está afectando la inflacción en los tipos de interés. Y no me quiero imaginar las dudas que un emprendedor puede tener en un momento como el actual para aventurarse a arrancar un negocio. Pues, igual, ir de la mano de un franquiciador puede ser una muy buena alternativa para despejar todo o, en parte, estas dudas. Por mi parte, nada más. Bienvenido de nuevo a todos y cedo la palabra a los siguientes ponentes, que son los realmente protagonistas de la jornada. Gracias a todos. Gracias. Gracias, señor Ibarraja. Muchas gracias por sus palabras y, sobre todo, gracias también por la generosidad de Ibercaja para acogernos siempre en esta casa. Pues, efectivamente, vamos a hablar de muchas cosas, así que vamos a empezar ya. Vamos a dar paso ahora a una mesa redonda para debatir sobre el presente y el futuro de la franquicia en Aragón. Para ello, invitamos ya a subir hasta este escenario a las personas, a los responsables que van a intervenir. Primero, a ver si puede subir ya, Javier Floristán, es presidente de la Asociación de Franquiciadores de Aragón. A Silvia Plaza, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza. José Antonio Puello, presidente de honor de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y provincia. Y a Pilar Molinero, que es la directora gerente del Instituto Aragón de Fomento, que va a moderar esta mesa y a la que cedo ya la palabra para escuchar todo lo que nos tienen que decir, que seguro que es mucho. Buenos días y bienvenidos todos. Muchas gracias por acudir a esta jornada en la que damos inicio a la décima, creo que estamos de aniversario, al décimo programa de franquicias del programa Aragón Empresarios del Instituto Aragón de Fomento. Un programa que, como los otros que desde el Instituto Aragón de Fomento tenemos pensados, tanto para los emprendedores como para los empresarios, tiene por objetivo impulsar la creación de nuevas empresas franquiciadoras o consolidar las que ya tenemos más en detalle. Y después, a continuación, Alejandro Gómez, técnico de Aragón Empresarios, lo explicará. Para ello y para empezar con este título de la ponencia, presente y futuro de la franquicia en Aragón, contamos, como se ha dicho, con tres presidentes de asociaciones empresariales de sectores económicos que tienen mucho que ver con la franquicia. Javier Floristán, como se ha dicho, es el presidente de la Asociación de Franquiciadores de Aragón. Aragón, contamos también con Silvia Plaza, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza y con José Antonio Cuello, que es el presidente de honor de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia ECOS. Comenzamos, pues, con la Asociación de Franquiciadores de Aragón, AFA, que es una organización que trabaja para potenciar y dar visibilidad a las franquicias aragonesas a nivel nacional y también internacional. Actualmente está integrada por 21 empresas que, a través de la formación, el conocimiento y las relaciones de valor, buscan profesionalizar sus estructuras y sus equipos. La confianza entre los asociados y la generosidad de compartir experiencias es lo que caracteriza a esta asociación. Javier, ¿estar bajo el paraguas del modelo de franquicias es una garantía de éxito? Bueno, la varita mágica no la tenemos nadie, ¿no? Pero, bueno, si hablamos, por ejemplo, de marcas como Coca-Cola, como McDonald's, Porcelanosa, seguramente coincidimos que todos son compañías de éxito, pero lo que tienen en común es que son franquicia, porque Coca-Cola, sí, también es franquicia, es una franquicia industrial. Al final, son compañías de éxito, pero lo que tienen en común es que son muy buenas marcas y que son franquicia. Al final, la franquicia es una muy buena fórmula para poder crecer y poder expandirse a nivel nacional e internacional, porque ofrece muchas ventajas. Al final, estas ventajas las puede tener el franquiciado inicial y también la propia cadena para poder crecer, ¿no? El franquiciado inicial pues tiene un apoyo inicial en la búsqueda de locales, en la búsqueda, en el apoyo de la financiación, en el apoyo continuo que una vez que estás abierto te puede ofrecer la central de franquicia. Al final, también en toda la parte de marketing, ¿no? Esos recursos que te puede ofrecer una central de franquicia que individualmente son muy costosos. Todo esto pues lo que hace es ayudar a que un franquiciado, aunque pague ese 5% de royalty, la central de franquicia te ofrece mucho más que simplemente ese pago del 5%. Hace unos meses, con un CEO de una de las compañías de aquí de Aragón, comentaba y dije, bueno, esto me lo voy a grabar, o sea, no es mío, ¿no? Decía, al final, una franquicia es recorrer o pasar un camino de bombas en las cuales el franquiciado, la cadena de franquiciado ya la ha pasado, ¿no? Entonces, como franquiciado, lo que tienes que hacer es no salirte de ese camino porque las bombas pueden estar alrededor, ¿no? Entonces, la central de franquicia normalmente ya ha hecho o ha tenido esas pruebas-error, ¿no? Y eso se me queda grabado y la verdad que está muy bien para definir lo que puede ser una franquicia. Sin duda, entrar en empezar cuando ya el producto atiene un mercado abierto camino es una ventaja, aparte de todo la asistencia y formación que les dais las franquicias. Silvia, Silvia Plaza, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, AGE. Es una asociación independiente, dinámica, sin ánimo de lucro, que fue fundada en 1990, formada ya por más de 300 empresarios jóvenes de aquí, de esta ciudad, unidos con el objetivo de encontrar soluciones a escenarios comunes y generar empleo, riqueza, conocimiento a la ciudad de Zaragoza a través de un amplio programa de actividades. Silvia, ¿qué valores tiene que las asociaciones como las que estáis hoy sentadas en esta mesa colaboren y debatan en este tipo de foros? Bueno, pues yo creo que es un valor incalculable y más en los tiempos que vivimos hoy en día. Vamos a ver, con la incertidumbre que tenemos, la situación que estamos viviendo, es imposible que sepamos lo que va a pasar mañana. Ya parece que no nos puede sorprender cualquier cosa. Y lo único que podemos hacer es ver qué hemos hecho en el pasado y qué nos ha funcionado. Y sin duda, el diálogo, colaborar, estar en contacto con otras asociaciones o con otras empresas, con otros colectivos, va a ser clave, pase lo que pase. Entonces, generar lugares como el que estamos hoy, donde podamos dialogar y compartir puntos de vista, buscar soluciones a problemas, como puede ser en este caso, a través de los modelos de franquicia y conocer lo que están haciendo otras instituciones y otras empresas, creo que es la clave para que podamos realmente superar cualquier situación. En este caso, además, compartimos mesa con personas a las que admiro personal y profesionalmente y creo que esa es la clave y el camino que todos tenemos que abordar. Muchas gracias, Silvia. Desde luego, este networking, este dialogar unos con otros, ver qué otros empresarios han pasado por similares problemas y compartir de qué manera dar solución a estas buenas prácticas. Efectivamente, también es lo que pretendemos con estas jornadas desde el Gobierno de Aragón y desde el Instituto Aragones de Fomento. José Antonio Puello, presidente de honor de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia ECOS. ECOS es una organización empresarial que tiene ya más de 45 años de experiencia en el sector. Aglutina, ahí es nada, a más de 3.000 empresas de comercio y servicios en la provincia de Zaragoza, integrada a su vez por 83 asociaciones gremiales, zonales o locales y comarcales. La finalidad de ECOS es representar, promocionar y defender los intereses de sus empresas asociadas. También se ocupa de potenciar la actividad empresarial por medio de programas de formación, nuevas tecnologías, promoción, reforma de estructuras comerciales y comercio rural, entre otros. Lo tenéis prácticamente todo. ¿Crees, José Antonio, que el sector de servicios es idóneo para la implantación de estas franquicias? Pues vamos a ver, yo creo que si leemos un listado de franquiciadores y sus franquicias que ponen a disposición de todos los que quieran iniciarse en el mundo de los negocios para ser empresarios, hay una cantidad tremenda de franquicias que se incardinan, que se tendrían que clasificar en el sector de comercio y servicios. Es decir, no veo muchas franquicias del sector industrial ni tampoco del sector agrícola e incluso de la construcción, pero sí que veo muchísimas franquicias en lo que es el sector del comercio y servicios. Para mí siempre un emprendedor, me miran los jóvenes empresarios, siempre será un empresario. Quiere ser empresario, a fin de cuentas, hay que hablar de empresarios incomplejos. Y como muy bien ha dicho el señor Floristán, pues evidentemente aquí estamos aquilatando los riesgos. Es decir, una persona que se quiera poner en el mundo de los negocios como emprendedora puede tener menos riesgo si es franquiciado que si se lo monta por su propio riesgo y manera. Y yo creo que es una muy buena idea la que habéis hecho desde el Instituto de Fomento de destinar recursos y personal a impulsar todo lo que es el programa de franquicias. Creo que de aquí, de Aragón, tienen que salir muchas y muy buenas ideas para impulsar negocios en franquicias y sobre todo en el sector comercio y servicios. Las nuevas tecnologías están hoy en día muy en boga. Tenemos algunas marcas o enseñas que ya están mucho más consolidadas, como Panisó, como el Grupo Flamenco, etc. Pero aún pueden salir muchísimas más porque la imaginación es inagotable. Muchas gracias, José Antonio. Volvemos a Javier Floristán. ¿Cómo estamos en Aragón? ¿Las marcas aragonesas son referentes a nivel local o ya damos alto a nivel nacional o internacional? Y sobre todo, ¿cómo hemos afrontado la pandemia? Bueno, voy a separar un poco las dos preguntas, porque las dos son muy importantes. En España actualmente estamos 1.300 empresas franquiciadoras y alrededor de 9.000 locales. Y además estos datos van creciendo exponencialmente. De los cuales aproximadamente el sector hostelería está con 200 y pico en señas. El sector de la moda tiene un poquito más, son 240 y tantas, 243, quiero recordar. Y luego estaría el sector también de la belleza con 144. Si fuésemos a número de locales, más o menos están aproximadamente lo que es hostelería y moda en 9.000 y pico locales. O sea, son los dos sectores más potentes y después el de belleza. En Aragón estamos 54 unidades franquiciadoras con unos 3.500 locales. De los cuales sí que es cierto que en Aragón son empresas muy conocidas, pero quizás tenemos que dar ese salto más a nivel nacional. En Aragón hay empresas muy reconocidas como Panisop o Martín Martín, que llevan muchos años con nosotros. Y a nivel internacional, o sea, perdón, a nivel nacional, pues quizás Muebles Rey o La Mafia, porque estamos prácticamente en todas las grandes ciudades en la península, a nivel nacional. Y sí que, bueno, quizás nos queda ese pasito de ir a… y además es que hay muy buenos empresarios y hay muy buenas marcas dentro de lo que es AFA y creo que podemos crecer en los próximos años. En cuanto a lo que es la pandemia, pues bueno, según, ¿no? Ha habido sectores que han funcionado muy bien, por ejemplo, el sector de la alimentación, pues las ventas, superaba las ventas del 19, ¿por qué? Pues porque el cliente se quedaba en casa y entonces compraba más, cocinaba más en casa y crecía. También el sector inmobiliario, ¿no? El sector inmobiliario ha crecido también, ¿por qué? Pues porque la gente tenía tiempo para pensar y, bueno, buscaba viviendas pues con terraza o con jardín y se ha movido muy bien. Y, sin embargo, los más perjudicados pues ha sido el sector servicios y el sector hostelería, ¿no? Que es donde se encuentra nuestra compañía. El sector servicios, pues la verdad que, por ejemplo, en Aragón se ha reinventado y se ha volcado un poco a la parte online y lo está haciendo muy bien. El sector hostelería, pues bueno, ha sido… porque, bueno, realmente en España hay 3.000 locales de hostelería, que es una barbaridad porque son los mismos locales que hay en todos Estados Unidos juntos. y se han cerrado 50.000, o sea, se ha cerrado prácticamente un 25% de la hostelería a nivel nacional, que es una barbaridad. Sí que es cierto que gran parte de esos cierres han sido bares o restaurantes pequeños y a nivel local y que eso lo que ha hecho es que crezcan las grandes marcas o las compañías porque gran parte de los cierres han sido a nivel individual. Entonces, antes de la pandemia estábamos prácticamente que el 28-29% era restauración organizada en hostelería y actualmente está prácticamente en un 32% y hace 10 años era el 16%. O sea, que lo que estamos viendo es que está habiendo un crecimiento de la organizada y de marca brutal. Hay que tener en cuenta que no estamos aún a la altura de otros países como Reino Unido, por ejemplo, que es el 64% está de restauración organizada o en Estados Unidos que está más del 50%. O sea, que en España aún nos queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias, Javier, por esta visión global de la franquicia y, bueno, son impresionantes datos. Silvia, háblanos sobre la asociación, sobre AGE Zaragoza. ¿Cuáles son los pilares sobre los que se asienta la organización que presides en este momento para colaborar en el futuro de la empresa y de las franquicias en Aragón? Bueno, pues en realidad en AGE, que somos una organización muy transversal porque tenemos a gente de todos los sectores, la principal característica yo creo que es muy propia de los jóvenes, la pasión y la ilusión por nuestros proyectos. Y esta cuestión, yo siempre lo digo, parece una chorrada en un mundo profesional y de los negocios, que yo venga aquí a hablar de pasión, bueno, pues es un valor fundamental porque eso es lo que hace empujar, luchar día a día porque nuestros proyectos salgan realmente adelante. Y junto a esto, en AGE lo que tenemos también es mucho sentimiento de pertenencia y de unión. Y esto también es un ingrediente muy importante porque construir equipos fuertes, construir equipos sólidos, colaborar en la línea de lo que también estábamos hablando antes, incluso como estamos haciendo en este foro, es también clave para que todos los proyectos que tengamos encima de la mesa los podamos materializar, tangibilizar y que realmente podamos hacer grandes cosas. Creo que los jóvenes, esto lo tenemos muy claro, creo que la tendencia tiene que ser esta unión y colaboración para poder conseguir grandes proyectos y grandes retos como los que tenemos encima de la mesa y sin duda en un tema como el de las franquicias, que para personas, imaginaros que yo sea un joven que ahora estoy empezando a plantearme mi futuro empresarial, pues igual lo veo muy complicado, pues bueno, gracias a estas colaboraciones, gracias a ver lo que están haciendo otros empresarios, gracias a el Instituto Aragones de Fomento que propone un programa en el que yo me puedo formar, enterarme de todo lo que se está haciendo, todos juntos podemos lograr que salgan nuevas iniciativas adelante y que realmente se encuentren soluciones globales a los problemas que existen. Una delicia, Silvia, escucharte. Es un impulso, esas ganas que caracteriza a los jóvenes y también a los emprendedores. Sin duda, más que el futuro, sois el presente de las empresas. Y bueno, José Antonio, ¿crees que en este mundo globalizado, quizás ahora la pandemia empieza a cambiar un poco esa visión global, pero ¿piensas que en Aragón se pueden desarrollar franquicias innovadoras que apoyen la creación de nuevos negocios? Sí, bueno, antes lo decía el señor Floristán, estando en una franquicia se pueden obtener ciertas economías de escala, es decir, se puede ser un gran empresario siendo un simple empresario autónomo, como nos pasa a muchos de los que empezamos a más en comercio empresarios o ejercemos ahora la noble profesión de empresarios. Por tanto, estar en una franquicia evidentemente nos genera mucha experiencia, mucha economía de escala, un saber hacer que no podríamos tener individualmente. Y por tanto, yo creo que sí, ciertamente se puede hacer mucho por gente que quiere emprender un negocio y que además lo tiene que poner, lo ha dicho antes también el señor Floristán, en lo que es el sector de comercio y servicios. No he visto en tu listado de nuevas franquicias que están actualmente operando muchas franquicias de sectores diferentes al comercio y al servicio. Por tanto, es el mosaico perfecto, el mosaico de comercio y servicios que vemos en cada una de las ciudades. Y a mí, digo una reflexión personal, yo veo que cada vez cuando vamos a una ciudad o a otra vemos que tenemos la misma oferta, no hay una oferta diferenciada. Esto pasa en la gran superficie, se manifiesta muchísimo. Y también a pie de calle, donde todavía queda algún comercio tradicional con sabor, etc. Por tanto, lo que es las franquicias, lo que deberíamos hacer en Aragón es intentar que los franquiciadores, que la casa madre de la franquicia saliese de Aragón, que nosotros diésemos sabor, diésemos diferenciación a lo que es la oferta comercial y de servicios en toda España e incluso en el resto de España, por supuesto en el resto del mundo. Y sin duda, asociaciones como las que estáis aquí, hacéis mucho por esto. Bueno, creo que tenemos tres minutitos, así que una última pregunta rápida, por favor. Javier, para todos los emprendedores que tenemos en esta sala con un modelo de negocio probado y de éxito, ¿les recomendarías franquiciar? Por supuesto que sí, vamos, sí rotundo. Al final, la franquicia se ha convertido en un modelo de éxito por tres claves. Lo que es principalmente el posicionamiento de marca, antes lo comentábamos, las grandes marcas, muchas de ellas son franquicia. Y luego las ventajas que les acabas de comentar, pues de economías de escala y también la parte de inversión. Es muy complicado si quieres crecer. Abrir, por ejemplo, tiendas propias continuamente, porque el nivel de inversión es tremendo. Entonces, al final lo que haces es compartir. Los franquiciados lo que hacen es sumar y hacer inversiones conjuntamente para poder ir creciendo. Y luego, además, en muchos casos se da que estos franquiciados repiten y son multifranquiciados. Hay que tener en cuenta que la marca, que estamos hablando de marcas, es muy importante. Y que, por ejemplo, ahora en enero acaban de lanzar una encuesta a nivel nacional. La misma encuesta se realizó en el 2010 y hablaba de la importancia que es para los españoles la marca. En el 2010 se halló que solo el 16% hablaba de la importancia de la marca y, sin embargo, ahora ha sido ya el 32%. O sea, ha doblado en 10 años esa imagen que tienen los españoles sobre lo que son las marcas. Con lo cual, hay que apostar por hacer marca, por crecer y la franquicia es el mejor modelo para ello. Correcto. Silvia, desde la óptica de jóvenes empresarios, ¿puedes darnos un reto que tengan las organizaciones o que tengamos las organizaciones públicas y también las privadas por delante que nos... para colaborar unos entre nosotros? Pues bueno, yo creo que hay un gran reto encima de la mesa y es hacer, precisamente, grandes proyectos juntos. Y me refiero, hasta ahora, y nos está ocurriendo, ¿no? Hacemos muchas cosas en cada una de nuestras organizaciones y nos faltan escenarios, pues como este que se está generando aquí, para hacer proyectos en los que de verdad trabajemos juntos. No solamente en un momento puntual, sino de una manera más estable, más canalizada, más organizada, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que hacer porque las cosas van a pasar sí o sí, nos sumemos al carro o no. Entonces, me parece que tenemos muy buenas relaciones y muy buenas bases con lo que tenemos hecho hasta ahora. Creo que la colaboración público-privada existe y es clave y estamos ahí, pero nos falta dar un paso más y creo que es el momento perfecto para que comencemos a trabajar en ello. Creo que los jóvenes tienen muy claro que las cosas las van a hacer sí o sí, pase lo que pase, y caiga quien caiga, si me permitís la expresión, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es sumar todos esfuerzos para que estemos todos juntos y que realmente podamos alcanzar proyectos más ambiciosos. Muchas gracias, Silvia. Y ya para acabar, José Antonio, ¿podemos a través de las franquicias crecer? ¿Que el sector del comercio y servicios crezca y aporte incluso algo más, aunque ya tiene un aporte importante en el Producto Interior Bruto de Aragón? Sí. Históricamente se considera una sociedad desarrollada la que es una sociedad, una economía de servicios. En Aragón todavía estamos unos cinco puntos por debajo de lo que es la participación del sector servicios en el Producto Interior Bruto. Por tanto, antes lo hemos dicho, las franquicias se enmarcan dentro del sector de comercio y servicios. El sector de comercio y servicios, por la parte que me toca a mí defender del comercio y servicios de toda la provincia de Zaragoza, es un sector que no se deslocaliza, no solamente es un sector fundamental, líder por número de empleados y también por número de empresas, porque somos muchos y muy pequeñas empresas, sino que también estamos dando un servicio imprescindible. Lo damos de cercanía al consumidor. En algunos pueblos, cuando se va el comercio al carajo, pues el pueblo es lo siguiente que se va al carajo y además no nos deslocalizamos. Es decir, siempre estamos trabajando aquí y dejando nuestros impuestos aquí. Por tanto, yo siempre reivindicaré y diré que el comercio y servicios es un sector estratégico. Yo creo que debería considerarse así por número de empleados, por número de empresas también y también porque no solamente es un sector económico fundamental, sino porque damos un servicio fundamental en las sociedades, sobre todo en los pequeños núcleos de población y porque también generamos sociedad. Es decir, un comercio es una extensión de nuestra propiedad privada y, por tanto, lo que estamos haciendo es generar una serie de relaciones sociales e incrementando la calidad de vida en cada una de las ciudades porque estamos ubicados, recordemos todos, en los bajos de las casas y estamos vigilando las calles, iluminándolas, etcétera. Yo creo que aquí las franquicias sí que tienen que hacer un gran papel, una gran labor y ojalá, insisto, desde Aragón saquemos muchos franquiciadores con sus manuales de franquicias, con su saber hacer, que lo podamos exportar para llenar las calles, me da igual de Aragón que del resto de España, con enseñas aragonesas que nos permitan, entre comillas, exportar nuestro modelo de negocio. Pues bien, Silvia, Javier, José Antonio, presidentes, los tres de Jóvenes Empresarios de la Asociación de Franquiciadores de Aragón y de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia, muchísimas gracias por aportar vuestro conocimiento y experiencia en esta mesa sobre el futuro y presente de las franquicias en Aragón. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a los integrantes de esta mesa redonda por sus interesantes aportaciones acerca de la situación actual y futura de las franquicias en Aragón. Gracias a Silvia por esa ilusión y esa pasión que decía de los jóvenes empresarios. Gracias a Javier también por la experiencia y la claridad de los franquiciadores. Y gracias también a José Antonio por todas sus aportaciones y ese valor añadido que dice que da el sector del comercio y los servicios. Ya se ha visto que aquí en Aragón hay ras, ni hay hay talento, así que solo hace falta esa colaboración conjunta y esa ayuda por parte de todos. Y gracias también a Pilar Molinero, la directora gerente del Instituto Aragones de Fomento, por moderar esta mesa y por darnos todos estos datos y toda esta información, esta charla que ha sido muy interesante. Seguro que ya sabían muchos de los datos, pero habrán tomado buena nota de todo. Y hay que seguir tomando nota porque efectivamente continuamos ahora con esta jornada. Vamos a conocer ahora más detalles del décimo plan de franquicias, la décima edición del plan de franquicias, una iniciativa del programa Aragón Empresa del Instituto Aragonés de Fomento, del IAF, cuyo objetivo es impulsar la creación y desarrollo de las franquicias en Aragón. Vamos a seguir conociendo más detalles porque, desde luego, queda mucho por saber, por analizar y por compartir. Después hablaremos también y conoceremos experiencias de éxitos de casos particulares que están funcionando y muy bien aquí en Aragón de diversas empresas. Eso será después. Ahora quiero darle la palabra a Alejandro Gómez Belsué. Él es responsable de franquicias del Instituto Aragonés de Fomento que viene para mostrarnos y para presentarnos todos los detalles del plan de inversiones, el plan de franquicias, una iniciativa del programa Aragón Empresa del IAF. Cuando quieras. Gracias. Gracias. 54 franquicias tenemos actualmente en Aragón y 25 han surgido fruto del plan de franquicias del IAF. Muy buenos días y bienvenidos a la décima edición del plan de franquicias. Unos datos para contextualizar un poquito el sector de la franquicia. Algunos ya los ha comentado antes Javier Floristán. Bueno, actualmente tenemos 54 franquicias en Aragón. Lo que supone el 3,91% de todas las enseñas que hay a nivel nacional. Estas franquicias generan 9.236 empleos, que supone un 3,17% de todos los empleos del conjunto del territorio nacional. Y con una facturación de 971 millones de euros. Un 3,71% de toda la facturación a nivel nacional. El plan de franquicias tiene dos objetivos fundamentales. Primero, impulsar la creación de nuevos franquiciadores de Aragón. Y dos, consolidar y expandir las franquicias ya existentes en Aragón. ¿Cómo ayudamos a modelos del negocio? ¿Cómo ayudamos a empresas en el proceso de franquiciar sus negocios? Pues con un plan de implantación de franquicias. Un conjunto de actuaciones destinadas a impulsar esa creación de empresas franquicias en Aragón. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero que hacemos, todas las empresas que se adhieren al plan, les hacemos un diagnóstico de pre-franquiciabilidad. Donde un experto en franquicias analiza la viabilidad del modelo de negocio y las posibilidades de expansión en el formato de franquicia. A partir de ahí, si ese diagnóstico sale positivo, pasa a una segunda fase de formación especializada. Donde contamos con consultores expertos a nivel nacional que cuentan una visión global y muy técnica del mundo de la franquicia. Y contamos de expertos como Juan Delgado y Tamar Buil, que los tenemos por aquí presentes desde hace consultores. Contamos con Mundo Franquicia, que es una consultora muy referente a nivel nacional en gestión y expansión de franquicias. La pata de digitalización que le imparten CIR. Y los aspectos jurídicos, que lo tenemos también presente por aquí, a Javier Salvador, que es el abogado de la Asociación de Franquicias de Aragón. Y miembro de los expertos jurídicos de la Asociación Española de Franquiciadores, que además nos acompaña también hoy nuestro querido gerente de la EF. Después de las formaciones y paralelamente a lo que es el plan, desarrollamos experiencias de franquicias de éxito, referentes en cada uno de sus sectores. Lo que hacemos es acercar experiencias pioneras y innovadoras para que de una primera mano veamos los casos de éxito de sus empresas. Y además son experiencias muy interesantes, porque no solo focalizamos en la parte positiva, nos gusta mucho hablar de los fracasos y de cosas mejorables. Al final es muy bonito y es fácil hablar de lo bueno de cada una de nuestras empresas, pero realmente incidimos en lo tan negativo. Y que cuenten un poquito cómo fueron esos inicios, dónde se metió la pata y dónde se puede mejorar. Porque es donde realmente a empresas que quieren franquiciar ahora mismo pueden ayudarles en sus caminos de franquiciar sus negocios. Además, empresarios miembros de la Asociación de Franquiciadores de Aragón realizarán labores de mentoring a las empresas participantes en todo el proceso de franquiciar sus negocios. Qué mejor que la figura de un hermano mayor para ayudar a empresas que quieren franquiciar sus negocios y ayudarles un poco en todo su proceso franquiciador. Otras actuaciones del plan de franquicias que tiene muchísimo éxito son las visitas físicas a centrales franquiciadoras. Franquicias de la talla de Panisop y Martín Martín, donde nos abren las puertas de sus empresas, nos explican los procesos y cómo trabajan todas las metodologías que les han hecho una central de franquicias de éxito. La verdad es que toda esa metodología que les ha llevado a ser un modelo de negocio innovador y de tantos años con tanta trayectoria es una de las actuaciones referentes del plan de franquicias. Por décimo año consecutivo vamos a estar presentes en la feria referente a la franquicia a nivel nacional. Por franquicia, los próximos 5, 6 y 7 de mayo tenemos un stand conjunto de franquicias de Aragón donde el 100% del espacio va destinado a franquicias de Aragón. Y por la experiencia de otros años, estaremos unas 20, 25 modelos de negocio en una isla de 64 metros que además hay que decir que somos la única comunidad de toda España que estamos presentes como gobierno de Aragón. Con lo cual la verdad es que es un ejemplo a seguir. Y un poco como última actuación de las actuaciones del primer objetivo del plan de franquicias de impulsar la creación de nuevas franquicias en Aragón. Tenemos un portal con toda la información del mundo de la franquicia. Con un manual, con experiencias de franquicias de éxito, modelos de documentos que se pueden descargar para ayudaros en vuestras empresas y casos de éxito. Entramos un poco en lo que es el objetivo 2. Consolidar y expandir las franquicias existentes en Aragón. Todas estas actuaciones, todas estas acciones que hacemos, las hacemos en colaboración con la Asociación de Franquicias de Aragón. Al final, gobierno de Aragón y Asociación de Franquicias de Aragón somos uno en el camino de impulsar la franquicia en Aragón y a nivel nacional. Organizamos jornadas especializadas en temas de actualidad en el mundo de la franquicia. Desarrollamos conjuntamente comités en las áreas de expansión, en las áreas de personas y en las áreas tecnológicas para aprender de primera mano de expertos en las materias. Además, organizamos todos los años un plan de formación avanzada para impulsar las franquicias y nos centramos en 10 áreas de gestión empresarial. Impulsamos la digitalización y la responsabilidad social de las franquicias de Aragón a través de los planes que coordinamos y gestionamos desde el Instituto Aragonés de Fomento. Y, por supuesto, apoyo institucional. El gobierno de Aragón, siempre desde el inicio que lanzamos el plan, en el 2005, ha estado apoyando inauguraciones y cualquier comunicación que sea para el impulso de la franquicia en Aragón. Esta foto le tenemos mucho cariño porque fue la primera franquicia que se creó del plan de franquicias del Instituto Aragonés de Fomento. Ahí tenemos a nuestro querido vicepresidente inaugurando la franquicia. He hablado de muchas cosas, pero para centrar un poco los dos caminos, tanto si eres una empresa que quieres franquiciar tus negocios, como si tienes una franquicia que quieres que te ayudemos a impulsarlo. Mismo camino. Aragónempresa.com podéis adheriros en la parte de franquicias, nos reuniremos con vosotros y veremos un poquito las posibilidades según la situación en la que estéis. Como conclusión a la décima edición del plan de franquicias. La décima edición del plan de franquicias es una conjugación entre experiencia, conocimiento y relaciones de valor, lo que siempre trae resultados. Os recuerdo, 54 franquicias en Aragón, 25 fruto del plan de franquicias del IAF. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por acercarnos a todas estas actuaciones incluidas en el plan de franquicias. Seguro que han tomado buena nota, como decíamos. Hoy no hay que parar de tomar notas porque, desde luego, hay mucha información y muy interesante que conocer. Continuamos ya la jornada. Ahora sí vamos a conocer estos seis casos de éxito de franquicias en Aragón, de los que hablábamos hace un momento. El formato va a ser el de Elevator Pitch, casi cinco minutos, más o menos, unos cinco minutos de intervención por cada uno de los participantes. Y vamos a empezar ya, para continuar conociendo más casos de éxito, con Pani Shop. Lo conocemos todos a Pani Shop, un concepto de panadería premium que nace de la tradición familiar panadera desde 1902. Cuenta con 40 establecimientos a nivel nacional, dos plantas de producción y un equipo de 500 profesionales. José Rébola es su director comercial y nos va a contar ya su experiencia de éxito, cuando quiera. Buenos días a todos. Cuando me pidió Alejandro que viniera aquí a contar nuestro caso de éxito, le dije, ¿pero qué quieres, que cuente 120 años de historia? Y me dije, pues, va a ser mucho para hoy. Y pensé que os tenía que enseñar esta fotografía. Esta fotografía, este señor de la derecha, era mi bisabuelo. Él, en el año 1902, tenía un negocio, era titular de un negocio de panadería en esta ciudad. Después, en los años 30, la persona del medio, que es el hermano mayor de los otros seis, que es mi abuelo, también fue titular de un negocio de panadería, al igual que todos sus hermanos que también se dedicaron a este mundillo. Después, en los años 60, fue mi padre que tomó el relevo y en los años 80 fuimos nosotros los que nos pusimos al frente de este negocio de panadería. Todo esto solo era para explicaros por qué Panisop tiene 120 años de tradición panadera. Bien, en esta otra imagen sí que os cuento, ya paso a esta generación, no os voy a contar todo lo que pasó entre medio. Esto sería un resumen de esta última época y pasamos ya a lo que ha sido nuestra etapa. Hace unos 30 años, junto con mis hermanos, cuando cogimos el negocio de nuestros padres, decidimos seguir siendo panaderos. En aquel momento sabíamos hacer buen pan y también sabíamos cómo venderlo, pero eso no era suficiente para franquiciar. Lo que tuvimos que hacer fue hacer una marca, Panisop. Esta marca, en un principio pensamos que podría llamarse Rébola sin más, era una marca con un reconocimiento en el mundo de la panadería, pero nos surgieron ahí algunas dudas en el sentido de que Rébola fuera de la vía de Zaragoza podía no significar nada y no estar relacionado con la panadería, pero también podía ocurrir que la aventura fuera mal y entonces nos cargáramos la reputación de los Rébola como panaderos. Y surgió el nombre de Panisop, que costó lo suyo, pero lo encontramos. Por otro lado, hace falta un plan de amortización. En esto no me voy a enrollar. Si queremos que alguien invierta en nuestra empresa, vamos a tener que explicarle muy bien cómo va a recuperar su inversión. Y va a hacer falta también un contrato. Un contrato que tiene que regir esta relación. Tiene que recoger las normas por las que se va a funcionar, tiene que recoger los derechos y obligaciones de ambas partes y también tiene que recoger qué es lo que ocurrirá si un día nos divorciamos. Esto a veces incluso entre las parejas lo firmamos, pero es bueno saber a qué te vas a tener que atener. Contado así, parece que fue sencillo tener una franquicia. Hoy en día tenemos otros retos, entre los que nombraría la profesionalización. Necesitamos cada vez que nuestras plantillas, desde la persona que amasa hasta el que atiende a nuestros clientes en las tiendas, necesita una formación, una profesionalización. Muchas veces esta formación no está arreglada. Para ello fundamos en el año 99 nuestra escuela de formación, Jorge Révola se llama, en la cual formamos a todos nuestros trabajadores. Por otro lado, hace falta investigar. En un momento dado, en ese afán de ofrecer productos nuevos a los clientes, creamos nuestro propio departamento de I más D. Hoy en día lo conforman dos, tenemos en plantilla dos doctores en tecnología de los alimentos, a través de los cuales participamos en diversos proyectos de investigación a nivel nacional, europeo, a través de universidades, de centros tecnológicos. Y esto lo que nos permite es que ocurren cosas que se descubren, sobre todo en el mundillo de la masa madre de cultivo tan de moda ahora, nosotros ese mismo día, esa misma noche, cuando estamos haciendo pan, podemos empezar a aplicarlas. Y eso en el producto final se nota. Bien, y hay una cosa que quería incluir aquí, en este punto, que es el del relevo generacional. En nuestras franquicias ya tenemos varios casos en los que ya es la segunda generación que se ha incorporado a una de nuestras franquicias. No hablo de nuestra familia, sino de las de nuestros franquiciados. Bien, el otro día también me preguntaban en una entrevista que qué tenía que fijarse si alguien quería incorporarse a una franquicia. Y quizás sea un tópico. Y antes Silvia creo que lo ha nombrado. Has hablado de pasión. La pasión es una cosa que se tiene o no se tiene, o está o no está. ¿De acuerdo? Aquel que te quiera, que te esté explicando una franquicia, que te quiera vender, que te incorpores a su enseña, no te puede estar hablando como si te estuviera vendiendo un coche de segunda mano. ¿Entendido? Tiene que ser algo un poco más profundo. Se me acaba el tiempo. Resumo. Tenemos que tener claro el qué y el cómo. Tenemos que tener una marca. Vamos a necesitar formación especializada. Un contrato justo. Un plan de matrización. Y sobre todo, yo lo pondría también, muchísima actitud, muchísimas, muchísimas ganas de trabajar. Pero esto casi, yo creo que ya lo sabía mi bisabuelo, que es lo que no me lo ha dado al principio. Muchas gracias. Gracias, José Rebola, por esta explicación y por darnos a conocer esta historia de Pani Shop. Los cinco minutos se quedan cortos, pero hay que intentar ajustarse a este formato. Vamos a conocer más casos. A continuación, invito ya a subir a este escenario a Ani Pocino, que es CEO de App Social Media, que nos va a contar el modelo de negocio de una agencia de social media con 40 franquicias en tres continentes. Nada más y nada menos, cuando quieras. Gracias. Bueno, hola a todos. Yo soy Ani Pocino, CEO de App Social Media. Y nosotros no somos un modelo de franquicia habitual. No somos la empresa normal que podéis conocer, una empresa convencional. Y para explicaros un poco el funcionamiento de nuestra franquicia, me tengo que remontar a cuando comenzamos hace ocho años, en el que mi socio y yo fundamos App como una agencia de social media, de gestión de redes sociales para empresas. Y en ese momento, yo me encontraba, me sentía un poco sola, porque al final yo me dedicaba a gestionar redes, me iba a clientes, volvía, trabajaba desde casa, y decidí crear un canal de YouTube. Y me hice YouTuber. Y en ese canal de YouTube y por mis redes sociales, empecé a comunicar mi vida como madre empresaria. Contaba mi estilo de vida, cómo trabajaba, cómo visitaba a los clientes, mi forma de trabajo. Y sorprendentemente, mucha gente me escribió diciendo, oye, pero me encanta cómo vives, me encanta tu estilo de vida, lo que haces, la creatividad. Yo quiero también hacer eso, ¿no? Porque al final, pues todo el mundo va a lo normal, va a una oficina, vuelve sus ocho horitas. Y yo, pues trabajaba desde casa u online. Entonces yo llamé a Fran, que es mi socio, y le dije, oye, tenemos que hacer algo, porque hay muchas personas a las que creo que le podemos dar una muy buena oportunidad. Es decir, que hagan lo que les gusta, que se dediquen también a gestionar redes sociales y que lo hagan como lo hago yo. Y buscando opciones, encontramos el modelo de franquicia. Decidimos que era la mejor opción. Porque nosotros transmitíamos nuestra marca, les dábamos nuestra empresa, todo lo que nosotros ya sabíamos, y ellos solo tenían que adquirirlo y empezar a trabajar. Pero claro, nos encontramos con un grandísimo desafío. ¿Qué hacemos? ¿Le damos la opción a personas con ya experiencia en marketing? ¿O le damos la opción a personas que no tienen ninguna experiencia, que realmente son los que necesitan una oportunidad? ¿Y qué son los que nos están solicitando este cambio de vida? Y nosotros, que somos muy aventureros, y nos gustan los desafíos, nos fuimos a la segunda opción. Lo cual, por supuesto, fue un grandísimo desafío. Porque tuvimos que pensar en un modelo de franquicia adaptado a personas que no sabían de redes sociales, no sabían de marketing, y mucho menos sabían de lo que es una empresa. Pero nosotros teníamos un enfoque muy claro. Había tres palabras que tenían que estar en absolutamente todo. Cuando perdiésemos un poco el rumbo, tenían que estar esas tres palabras, que eran equipo, formación y crecimiento. A lo largo de estos años, ya son cinco, franquiciando, hemos conseguido tener una academia con más de 100 formaciones, muy importante, por el gran desafío al que optamos en un primer momento, relacionadas con las redes sociales, el marketing, y por supuesto, la empresa. Pero además también tuvimos que desarrollar un modelo de franquicia que fuese 100% online, en el que todos nos sintiésemos unidos, porque muchas veces nos encontramos que nos estamos enfocando mucho en el cliente final, y realmente lo que necesitamos es que nuestros franquiciados sientan el calor de la marca y los valores, porque es la única manera de que así puedan transmitirlo realmente al público final. Por ello, nos vemos cada semana, tenemos un grupo, nos llevamos fenomenal, además, hemos pasado muchas cosas juntos, lo cual agradezco mucho a todas las personas que dijeron sí a AP desde el principio, a todas las personas que siguen diciendo que sí a crear su propia agencia, y todo lo que os he explicado yo creo que es mejor que lo veáis en este vídeo. En la vida hay una regla que se cumple siempre, en las relaciones humanas. ¿Qué es el sentido común pero que olvidamos? Planta que no riegas, planta que palma. Sí, es simple. Planta que no riegas, planta que palma. Pues en las relaciones ocurre lo mismo. Con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Lo que no cuidas, palma. Las novedades en redes sociales. La semana llega desde Valencia, así que vamos. Las redes sociales llegan hoy desde Gran Cana. De Apesocial Media, hoy, mi madre. Semana más a la cuenta de Apesocial Media, y una semana más a la newsletter de Apesocial Media. Desde Apesocial Media, en los primeros días, una semana más a la newsletter de Apesocial Media. Y estas son las noticias. Hola a todos. Hoy es 7 de enero. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más. En el primer salón. Y esta semana... Bueno, mi campelito, este señor. Para nosotros, franquiciar no solo ha sido de las mejores decisiones de nuestra vida profesional por el crecimiento a nivel de empresa, sino también porque nos ha dado la oportunidad de conectar con personas que a día de hoy son familia y que además todas trabajamos por un objetivo común, que es tener una mejor calidad de vida y hacer lo que más nos gusta, que es gestionar redes sociales para empresas. Muchas gracias, Sari, por tu intervención, por el vídeo también. Vamos ya con el tercer caso de éxito en esta jornada. Es Evoca, única empresa de vending a nivel nacional con tostadero de café propio. De la mano de Raúl Benito, CEO de la compañía, vamos a conocer todos los secretos del éxito de esta compañía, cuando quiera. Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias, Alía, por la invitación. Alejandro, gracias. Aunque yo creo que nosotros debemos estar en la sección de proyectos de casos de éxito. Porque tenemos un único franquiciado, que es nuestro franquiciado piloto, que nació en plena pandemia. Y, pues bueno, lógicamente tenemos vocación de ser un caso de éxito, pero a día de hoy somos un proyecto. Dicho eso, una pregunta que nos hacen a menudo es por qué decidimos franquiciar. No fue para crecer. Nosotros no empezamos, no abordamos la franquicia con el proyecto de crecer, sino que la abordamos con el proyecto de mejorar. Descubrimos que había cosas que queríamos hacer y cosas que queríamos hacer mejor y no era posible afrontar esa mejora y ese hacer más cosas si no teníamos más tamaño. Yo creo que esto pasa mucho en muchas ocasiones en las pymes. A nosotros nos pasó, había proyectos que eran inabordables con nuestro tamaño y proyectos y herramientas que aún así nos empecinábamos en desarrollar aunque estaban sobredimensionadas para el tipo de compañía que nosotros éramos. Y vimos que la única manera de equilibrar esto era por la vía del crecimiento. Somos una empresa que tiene casi 40 años que está para que se nos identifique bien al sector del vending. Prestamos servicios de vending en empresas, en sitios donde hay personas trabajando normalmente y nacimos con una vocación de hacer las cosas de otra manera. De hecho, para hacerlas como se solían hacer la verdad es que no hubiéramos nacido porque precisamente lo que pasaba es que no nos gustaba como se hacían las cosas. Y es lo que básicamente pretendemos hacer con nuestra franquicia. Pues, oye, vamos a hacer cosas mejor y las vamos a hacer y más cosas que nos puede permitir hacer el tamaño. Incorporando personas que culturalmente estén cómodas con nosotros, que no es fácil porque somos un poquito raros. Y con esa idea lo abordamos. De manera muy esquemática, pues, como os decía, tenemos 40 años, tenemos muy acreditado que sabemos empujar a un sector pues que era muy rancio, cada día lo es menos, por un camino de hacer las cosas de otra manera. Queremos incorporar a nuestro proyecto a personas que además de trabajo, talento, lógicamente también aporten financiación porque somos una pyme y tenemos las capacidades que tenemos, pero sin olvidar que ellos se tienen que encontrar cómodos con nosotros y nosotros cómodos con ellos. No estamos dispuestos a pervertir nuestra manera de ser y lo que queremos. somos una compañía en la que el marketing está muy presente, al menos en lo que ven los clientes y, bueno, eso es algo que dentro de nuestro sector pues es poco habitual y creo que, pues, bueno, por esto se nos distingue bastante. Por ejemplo, por los vasos que es algo importante para nosotros, hacemos más de 300 diseños cada año. La tecnología, pues, hemos dado una vuelta importante al sector porque la tecnología está muy presente. Tenemos todas las máquinas comunicadas en tiempo real, todas las gestiones con información en tiempo real, analítica de datos, nos permite tener nuestro propio wallet con sistemas de pago, una relación distinta con los clientes. El café, pues, que es la joya de la corona, lo seleccionamos en origen, no importamos nosotros, lo tostamos nosotros, en eso somos un caso único. Pues, al final, en casa de los clientes, pues, montamos zonas que no solo sirven para tomarse un café, porque entendemos que esos espacios contribuyen a que las empresas funcionen mejor, a que haya mejores relaciones, más creatividad. Al final, entendemos que mejoramos el bienestar de las personas y a través de eso mejoramos también el funcionamiento de las empresas. Pues, bueno, hacemos todo. Tenemos un modelo que nos permite tener franquiciados muy pequeñitos, prácticamente autónomos, hasta franquiciados muy grandes. A día de hoy tenemos un franquiciado que no es muy pequeñito, pero el modelo es totalmente escalable. Y se me acabó el tiempo. Así que, gracias a LIAF, porque sin LIAF la franquicia de Boca no hubiera nacido. Somos fruto del programa de franquicias de LIAF. Gracias a la Asociación de Franquiciadores, porque al final esa interacción con los franquiciadores te anima, te guía, te ayuda y es, vamos, tremendamente útil. Y gracias a la gente de Boca, que hay algunos por aquí, porque sin ellos absolutamente nada sería posible. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Benito. Vamos a escuchar ya la siguiente intervención. Le va a corresponder a Joaquín Grau, que es CEO de Autius. Autius trabaja desde 2017, formando ya en todos estos años a casi 7.000 conductores, tiene nueve autoescuelas y 46 profesores. Señor Grau, cuando quiera. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Gracias en primer lugar por contar con nosotros en esta jornada. Y bueno, yo voy a explicar un poco la experiencia de Autius, ¿vale? Y qué mejor, hemos titulado la ponencia Trámite o experiencia. ¿Cuántos de vosotros tenéis aquí el carnet de conducir? Casi todos, ¿no? Bueno, y los que no a la salida ya os explicamos un poco. Bueno, y cómo recordáis el proceso, ¿no? Es decir, al final el carnet de conducir es algo que todos nos tenemos que sacar o casi todo el mundo acaba sacándose largo de su vida, mayoritariamente en su etapa más joven y que, bueno, pues tradicionalmente ha sido un proceso muy burocrático, ¿no? O por lo menos, a nuestro entender, no tenía, no se dirigía a la gente joven que realmente son los consumidores de este servicio, ¿vale? Por eso lo hemos llamado trámite o experiencia, ¿no? Y nosotros apostamos por una experiencia y que al final es una cosa que se hace una única vez en la vida y que perdure y, bueno, y te deja ese buen sabor de boca. Bueno, esto es Autius en cifras. Autius es una autoscuela que nace en el año 2017. Actualmente tenemos nueve centros. El décimo lo abrimos este mes, o sea, que dentro de un mes ya podremos decir que tenemos diez. 46 profesores, 28 coches dando prácticas, 28 minis, 13 personas en atención al alumno y 6 coordinadores. Autius nace en 2017 cuando yo tenía 27 años, ¿vale? Innovación y experiencia. ¿Por qué innovación y por qué experiencia? Bueno, pues al final esto nace de una empresa familiar. Mi padre ya hace más de 30 años se dedicaba al sector de las autoscuelas con otro nombre, una autoscuela tradicional como las que podéis conocer. Y, bueno, al final, fruto de esa experiencia, cuando yo me incorporo como segunda generación a la empresa familiar, decido dar un cambio radical, apostar por tres pilares básicos que son marketing, tecnología y experiencia del alumno y método de enseñanza, ¿vale? Que va muy ligado a la experiencia del alumno. Y al final, con eso, conseguimos que la suma de estos dos valores pues generen audio, ¿vale? ¿Cómo nos adaptamos a nuestro público? Por lo que os comentaba, a través de tecnología, de experiencia, las instalaciones, eso que veis allí es la grada de formación y así son todas nuestras aulas. No hay mesas, no hay sillas, es una grada, son cursos intensivos de dos horas durante seis días, en dos semanas consecutivas. El método propio, tanto para la parte teórica como la parte práctica y al final, mira, quedaros con esto, al final el alumno se saca la teórica en seis días y reserva todas las clases prácticas desde su móvil. Las reserva, las anula, elija al profesor que quiere, las cancela, las paga, el precio de las clases son variables en función de la demanda, lo cual desde un punto de vista empresarial es muy atractivo porque permite regular oferta y demanda y que siempre haya un alto porcentaje de ocupación y, bueno, estas son imágenes de la aplicación que utilizamos, ¿vale?, de un poco más al detalle el método de la parte teórica. Estas son nuestras instalaciones, este en concreto es el centro que está en Madrid, en la calle Alberto Aguilera y, bueno, siempre apostamos por ubicaciones prime y locales muy vistosos, ¿vale?, también para llamar la atención y poder potenciar el número de matrículas. La parte tecnológica ha sido fundamental, todo, todo está totalmente informatizado, desarrollado por nosotros, es todo software propio y todo en la nube, lógicamente. De manera que la automatización de procesos y tareas desde un punto de vista empresarial es muy eficiente y desde el punto de vista del alumno le hace ser el protagonista realmente de todo su proceso de aprendizajes autónomo en todas las relaciones con nosotros. Cuidamos mucho la imagen, las redes sociales, aquí podéis ver un poco, pues bueno, elementos que se les dan al alumno cuando se matricula, el welcome pack o cuando termina. Nuestros coches, no sé los que sois de Zaragoza, supongo que habréis visto alguno que otro dando vueltas por Zaragoza. Pues bueno, utilizamos este modelo de coche porque entendemos que representa también los valores de la marca, para nosotros es muy importante la marca y los valores que hay detrás y el tema de las redes sociales. Al final, nuestro público es un consumidor nato de redes sociales. Somos ahora mismo la autoscuela líder en TikTok en toda España y TikTok es la red social más utilizada de los jóvenes y la que más crecimiento está teniendo. O sea, por tanto, al final creemos que no basta con hablar su lenguaje y dirigirnos a ellos sino que además tenemos que estar presentes en estas redes y de hecho es que en la naturaleza de la empresa ya lo vivimos así. Mucha parte del equipo también es un equipo muy joven. Bueno, aquí son medios que se hacen eco de las diferentes aperturas. Esta, por ejemplo, bueno, aquí tenemos en la siguiente tenemos una comparativa para que veáis un poco las cifras. Por nuestros centros en los más potentes pasan más de 500 alumnos al año y esto es mucho o es poco. Bueno, pues la media nacional según datos oficiales de la DGT son 60 alumnos de permiso B que es el de coche por autoscuela para que tengáis una comparativa. ¿Vale? Y nada, ya por último estamos ahora en diferentes fases de expansión a nivel nacional. Estamos presentes tanto en Aragón como en Madrid y con varias fases de expansión para intentar duplicar el número de unidades en los próximos años. Dar un especial agradecimiento al Instituto Aragones de Fomento ya que al final Autius nace del plan de franquicias del IAR y nada, gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, gracias Joaquín, gracias. Bueno, y vamos del sector de las autoescuelas ahora al sector de la seguridad y la domótica. Vamos a hablar de otra de las franquicias más relevantes en Aragón que es Tecalsa, empresa dedicada a la seguridad y a la domótica avalada por el Ministerio del Interior y con más de 40 años de experiencia y franquiciando desde el año 2013. Para explicarnos sus claves contamos ya con Silvia Laceras que es CEO de la compañía. Buenos días a todos. Gracias al Instituto Aragones de Fomento por invitarnos a estas jornadas sobre la franquicia. Soy Silvia Laceras, directora de Tecalsa Seguridad y Alarmas. Bueno, Tecalsa somos una empresa de seguridad. Nacimos aquí en Zaragoza en 1980. Contamos, como ha dicho la compañera, con más de 40 años de experiencia. Estamos muy arregladas aquí en Aragón y actualmente somos una de las 10 empresas más consolidadas a nivel nacional. En Tecalsa nos dedicamos al asesoramiento, instalación y mantenimiento de equipos contra la intrusión, las alarmas, así como otros campos como la protección de incendios, el circuito cerrado de televisión, las cámaras de seguridad, la domótica, el control de flotas a través de GPS, es decir, todo lo que abarcaría una empresa instaladora y mantenedora. Además de todo esto, en Tecalsa tenemos central receptora de alarmas propia, que es ese departamento donde está lleno de asesores de seguridad vigilando y controlando durante 24 horas los 365 días del año todas las señales que llegan de todos los clientes conectados a nuestra central receptora. Es decir, abarcamos toda la seguridad, todo el ámbito de la seguridad privada y damos una respuesta ante cualquier eventualidad de una forma inminente e inmejorable. Durante mucho tiempo hemos desarrollado nuestro buen quehacer aquí en Aragón, en nuestro territorio y de una forma natural hemos ido creciendo a través de acuerdos con otras empresas e incluso con delegaciones propias en puntos estratégicos de nuestro territorio y fuimos poco a poco hasta que decidimos dar un impulso a la expansión. Un poco reflexionando sobre qué estrategia seguir analizamos nuestro modelo de negocio. Bueno, pues en nuestro modelo de negocio tenemos una forma de trabajo con experiencia que podemos transmitir y que ha sido válida y con éxito durante muchos años. Tenemos una marca reconocida a nivel nacional en el sector de la seguridad y además contamos con múltiples con muchísimos empleados altamente cualificados que permiten dar un servicio a todos nuestros clientes muy cuidado y muy personal. Es decir, teníamos todas las particularidades para que Tecalza fuera una empresa franquiciadora y es así cuando en 2013 decidimos franquiciar. Y un poco de la mano del Instituto Aragones de Fomento a través de su línea de franquicias y apoyados por el Instituto Aragones de Fomento comenzamos con esta aventura. Nuestro modelo de franquicia puede ser muy importante para distintos perfiles sobre todo un perfil de autoempleo para perfiles muy técnicos también para comerciales también para emprendedores y sobre todo para empresas que ya están posicionadas y quieren ampliar su línea de negocios. Las ventajas de nuestra franquicia son múltiples ¿por qué? Porque pertenecen a un grupo de seguridad con 40 años de experiencia porque pueden trabajar desde el primer día con una infraestructura ya creada tenemos asesoramiento permanente de todos nuestros departamentos comerciales sobre todo el de proyectos y obras ingeniería perdón proporcionamos cursos periódicos y tenemos importante una central de compras que permite reducir los costes porque no hay estocaje en nuestras franquicias y una central de tramitación también muy importante en nuestras franquicias porque permite que nosotros podamos ayudar a todas las gestiones propias de nuestra gestión de seguridad y tenemos un software muy propio y sobre todo pueden disponer de nuestra central de alarmas propia. La particularidad de nuestro modelo de franquicia es que tenemos un único y reducido canon de entrada y además tenemos lo que nosotros llamamos los royalties inversos que es nuestro compromiso con la franquicia de abonarle una serie de ingresos por todas aquellas conexiones que realiza nuestra central receptora de alarmas es decir esto permite que nuestras franquicias puedan tener una rápida tasa de retorno de la inversión inicial. Actualmente seguimos dando impulso a la franquicia y tenemos puntos en Madrid Barcelona Lérida Valencia Pamplona Jaén y seguimos trabajando por tener y por crecer sobre todo por tener clientes más seguros y más satisfechos con nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias Silvia Laseras vamos ya con la siguiente experiencia la última experiencia que vamos a conocer a lo largo de esta mañana y de esta jornada última experiencia de éxito y ahora vamos a hablar ahora de Nodriza Tech que es el primer Venture Builder aragonés un grupo que crea y acelera empresas tecnológicas y que además cuenta con cuatro líneas franquiciadoras dentro de la corporación para ello tenemos aquí ya a su CEO que es Pablo Pablo San Agustín Buenos días soy Pablo San Agustín aunque todo el mundo me conoce como Niusan ¿vale? Nodriza Tech ¿qué es un Venture Builder? como nos han hecho muy bien la introducción un Venture Builder por simplificarlo muy muy mucho digamos que somos una fábrica de empresas ¿vale? hemos trabajado mucho en nuestros procesos y nos hemos especializado en digamos dos estructuras básicas que sería por un lado crear las nuevas empresas tecnológicas del futuro y por otro lado crear las nuevas marcas de franquicias también del futuro ¿no? entonces actualmente estamos en Cuartel de Huerva estamos unos 140 profesionales en la central y básicamente dividimos somos como una central de franquicias que además lo comentábamos esta mañana en el café en AFA porque un Venture Builder no deja de dar servicio también a sus futuras marcas ¿no? entonces digamos que somos como una central de franquicias pero muy especializados en tecnología aquí os ponemos un poco el timeline ¿no? del holding de empresas que hemos ido creando quería hacer especial hincapié porque nosotros hicimos el plan de franquicias en 2011 y ahí cuando éramos cuando estábamos solo éramos Arelust Top Chemicals y Todo Césped nos pusimos a hacer el plan con Todo Césped para hacer un inicio de expansión de franquicias por toda España y bueno directamente nos explotó la cabeza bueno concretamente me explotó la cabeza a mí que era yo solo en esa época entonces nosotros hicimos el plan de franquicias y nos dimos cuenta de que es muy sano participar en un plan de este tipo y sobre todo preparar tu empresa para franquiciarla porque te hace como poner en forma tu empresa de repente te das cuenta de que existen los procesos de que existen las jerarquías dentro de la empresa de que existe el liderazgo de que hay como muchas cosas que cuando eres tres o cuatro personas en la empresa es freestyle o sea cada uno lo hace como puede horarios de bueno absolutamente todo y de repente cuando te metes en un plan de franquicias dices ojo que aquí hay procesos entonces te obligas como a ponerte muy en forma la empresa para poder crecer entonces eso es bueno tanto de cara para adentro para tus procesos como de cara para la expansión porque si vas a iniciar una expansión muy fuerte pues necesitas estar en forma actualmente tenemos cuatro cuatro marcas franquiciables una es Sportab que es de entrenadores personales la Vita Nails que es un centro de manicura especializado Bunga Burger o Gourmet Rocket que es nuestra nueva línea de hostelería que vamos a crear varias marcas y Greto Green que es una tienda de producto especializado ecológico antes nos preguntábamos ¿por qué franquiciar? yo sí que a la gente que se va a inscribir con sus empresas que tiene modelos de negocio que están funcionando y que se están planteando la expansión mediante la franquicia que se hagan la pregunta de en qué les va a ayudar el modelo de franquicia porque no sólo es financiación que muchas muchas marcas apuestan por eso porque la financiación la aporta el franquiciado sino en muchos casos por ejemplo los nuestros es que necesitamos tirar de empresarios de la zona por nuestra ventaja competitiva necesitamos asociarnos a gente que por ejemplo conozca muy bien su ecosistema local se pone muchas veces el ejemplo del idioma pero necesitamos muchas veces como socios que aparte de que pongan ese dinero también nos aporten muchísimo más valor añadido y luego que no nos entren los miedos ni las inseguridades si tenemos un negocio que funciona bien en Zaragoza que dicen que somos un poco duritos para los negocios por eso nos utilizan muchas veces de central de pruebas para todo y si algo funciona aquí dicen que puede funcionar en cualquier sitio de España pues bueno pues que el límite o las limitaciones nos las ponga el mercado no nos las ponga nuestras inseguridades nuestros miedos de crecer de gestionar personal entonces por ejemplo pues con Bunga Burger por poneros un ejemplo claro con Sportab Bunga Burger lleva seis meses en el mercado es una hamburguesería ayer Uber Eats nos nombró mejor hamburguesería de Zaragoza entonces si hemos hecho eso en seis meses porque no podemos hacerlo en otros sitios de España ¿no? ¿qué nos puede dar miedo? entonces hay que arriesgarse con Sportab pues lo mismo si somos el centro de entrenamiento personal mejor valorado de Zaragoza porque no podemos ser lo de Madrid ¿qué puede cambiar? entonces yo sí que os animo pues eso a que a que os arriesguéis con vuestros negocios y que si os tiene que parar alguien que os pare el mercado y bueno os he puesto un par de ejemplos nosotros al ser una empresa muy tecnológica pues bueno utilizamos la tecnología en su máximo esplendor por así decirlo pero hablábamos esta mañana en el café con Manuel que por cierto os va a flipar su trayectoria ya podéis coger papel y boli que claro un emprendedor cuando empieza vas con toda la pasión con toda la ilusión y tal pero realmente no tienes ni idea de a lo que te enfrentas ¿no? y conforme van pasando los años o sea yo jamás me hubiera imaginado que en esta presentación 10 años después de empezar con las franquicias hubiera pensado que no podía vivir mi empresa sin un departamento de Big Data ¿no? pero hace 10 años cuando contraté cuando empecé o cuando monté mi departamento de recursos humanos dije ¿cómo he podido vivir sin recursos humanos durante tanto tiempo? y luego era ¿cómo puedo vivir sin marketing durante tanto tiempo? y empiezas a darte cuenta de que para que un negocio te vaya muy muy bien necesitas un soporte muy grande ¿no? y eso te lo da la franquicia muchas veces entonces os he puesto un ejemplo pues eso como utilizamos nosotros el Big Data para nuestras enseñas que es todo el conocimiento que tenemos de todas las castañas que nos hemos dado pues se las se las damos a nuestro franquiciado ¿no? y lo mismo el ecosistema el franquiciado muchas veces sabe de lo suyo mucho pues porque es un profesional pues de lo que sea ¿no? y quiere montarse su negocio por separado imaginaos que es hostelería y lleva muchos años en hostelería y quiere montar su propio negocio entonces sabe mucho de una parte del ecosistema pero de todo lo demás no ¿no? entonces la franquicia también la central muchas veces ofrecemos bueno muchas veces no sería lo ideal que todas las veces ofrecemos pues todo ese conocimiento transversal o 360 grados de proveedores clientes asociaciones organismos entonces sería como dos ejemplos de por qué unirte a unas franquicias y también por qué lanzarte al lado oscuro ¿no? de franquiciar como hemos dicho antes y que haya muchas enseñas aragonesas que tengan el valor de dar el paso adelante y empezar a poner sus negocios en forma y empezar a franquiciar y a expandirse así que muchas gracias muchas gracias Pablo San Agustín han salido dos varias veces ya dos palabras muy importantes en el mundo empresarial en el mundo de la franquicia que son amor y pasión pero también acaba de salir la del miedo la de la incertidumbre hay un refrán popular un dicho popular que dice que el miedo es el enemigo del saber así que que mejor que quitarse los miedos para hacer lo que uno sabe en este caso en el mundo de las franquicias vamos ahora con el caso de un nombre una marca que ustedes seguro que conocen bien pues el plato fuerte de esta jornada tenemos el lujo de contar con un referente nacional e internacional en el mundo de la franquicia como es Manuel Fernández que es socio fundador de clínicas Dorsia tiene 150 clínicas en España tres hospitales 90.000 procedimientos al año que son los que realiza cuatro laboratorios de fertilidad una facturación prevista para este año de 170 millones de euros y una plantilla de 2.500 empleados estas son las cifras vamos a ver cuál es la filosofía de clínicas Dorsia Manuel Fernández cuando quiera bueno muchísimas gracias a todos instituciones organizadoras todo el público todos los anteriores ponentes la verdad es que Alejandro y Javier especialmente ¿por qué me habéis hecho esto? es que he comprado todas las franquicias que habéis presentado ya aquí yo ya soy franquiciado de Javier y he comprado todas las que habéis presentado aquí bueno antes de entrar aquí yo no a mí no me gusta mucho preparar las ponencias porque soy más de sentir tratar de tener el feeling de lo que está sucediendo y de las personas que están en el entorno y a partir de ahí pues estructurar un discurso y antes de entrar aquí estaba he ido al baño no voy a contar nada raro y había un grupo de chicos de chicos jóvenes y uno decía no sé dónde iban ni a dónde asistían pero uno decía yo estoy súper nervioso y el otro decía yo estoy súper ilusionado y yo estoy súper nervioso y súper ilusionado está a punto de decirles hacerme un poco de coaching vosotros que estáis aquí de la primera de la mesa redonda inicial me ha encantado José Antonio cuando hablaba del orgullo del empresario y de la importancia del orgullo del empresario porque al final a mí por ejemplo personalmente hay algunas cuestiones que me llevaron muchos años entender y ni siquiera sé si están bien entendidas pero yo las he entendido así como por ejemplo que lo importante no eran las respuestas sino las preguntas y hay una pregunta que es por ejemplo ¿por qué estamos aquí? que yo creo que es una pregunta que es muy difícil ser respondida pero hay otra pregunta que sí que se puede responder que es ¿qué podemos hacer? yo creo que emprender es algo que es metafóricamente hablando un grito al mundo de quién eres y lo que puedes hacer por lo tanto yo creo que emprender es algo a lo que todo el mundo debe darle una pensada por lo menos darle una pensada y es difícil y es una cosa difícil y en cierto sentido es heroico porque implica muchos riesgos y yo creo que el gran enemigo de emprender que también ha salido por aquí en una conversación es el miedo y el miedo que paraliza y es normal es natural a medida que se van cumpliendo años y se van asumiendo responsabilidades va creciendo por lo tanto mi primer consejo es empezar joven cuanto antes mejor joven pues yo que sé a los 60 yo tengo clínicas de estética yo tengo 87 años pero bueno de verdad entonces joven porque cuanto antes empieces y aquí alguien lo decía menos miedos menos cargas menos responsabilidades vas a sentir y luego está la cuestión biológica de la audacia y de ese empuje que al final es pura biología es decir cuando eres más joven eres más insensato yo ahora miro atrás retrospectivamente y pienso yo empecé a los 20 años y pienso si con todo lo que sea ahora y todo lo que es lo que sé que me esperaba de esa odisea de obstáculos y de dificultades me pusieran allí ¿empezaría otra vez? pues no lo sé la verdad es que no lo sé si pudiera viajar en el tiempo me sentaría y le diría a ese chaval de 20 años de puta madre porque me trajo aquí pero la verdad es que no fue fácil y cuando hablamos relatamos los éxitos suena fácil y aquí es donde paso al segundo punto que es donde Javier decía lo que era la franquicia y él relataba ese tránsito por un campo de minas que alguien ha ido descubriendo dónde están en el camino esas explosiones que se pueden evitar y a mí siempre me hace mucha gracia porque una de las grandes aventuras empresariales de más éxito de la historia de la humanidad es la de Cristóbal Colón y Cristóbal Colón en realidad como todos sabemos no pretendía llegar a América quería otra cosa muy diferente quería llegar a la India y convenció a los reyes católicos sus inversores de que iba a llegar a la India y de que iba a conseguir grandes cosas y llegó a América que no era el plan original era un plan totalmente distinto y seguro que cuando hizo el vigésimo tercer viaje a América podría decirle a cualquiera cómo se iba a América y qué se iba a encontrar pues eso es la franquicia porque nosotros cuando empezamos con el cambio de divisa en Mallorca mi historia empresarial empieza con cambio de divisa en Palma de Mallorca en el año 93 nosotros nos empezó a ir bien mucho trabajo bueno nos empezó a ir regular trabajamos muchísimo muchísimo tres años sin tener ni un solo domingo libre eso yo creo es una cosa que es importante que los empresarios sean franquiciados o no tienen que entender porque la franquicia y también era otra pregunta Javier la franquicia te garantiza el éxito por supuesto que no te ayuda mucho pero garantizar no lo garantiza nada no hay garantía hay un compromiso muy grande que se ve apoyado por el franquiciador entonces cuando nosotros empezamos allí el cambio de divisa pues nos empezó a ir bien y entonces dijimos como cambiamos un volumen muy grande ¿por qué no empezamos a visitar cambios de divisa que hay por toda la isla que tienen una bonificación menor y les ofrecemos pues a nosotros nos bonificaban dos puntos les ofrecemos bonificarles 1,5 y nos quedamos 0,5 puntos de margen la idea parecía sensata total que empezamos a visitar cambios de divisa y todos nos decían que no que no que la gente nos decía os he visto caminando por la playa del Arenal en agosto como con un traje y con un malete y sudando no 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 alguien nos dijo mira yo no voy a montar no me lo vais a comprar de ninguna de las maneras pero mira ahí hay alguien que a lo mejor le interesa ponerlo que es un conocido mío entonces fuimos a esa persona y nos dijo yo no no lo voy a poner aunque me enseñéis cómo hacerlo pero si queréis os suba riendo este espacio y ahí vosotros podéis poner vuestro cambio de divisa y así lo hicimos y de nuevo surge ese campo de minas o ese viaje de Cristóbal Colón que se origina con un plan y termina siendo otra cosa muy rentable de ahí ganamos muchísimo dinero nos fue espectacular y ayudamos a un montón de comerciantes que tenían ubicaciones privilegiadas a explotar espacios que tenían que tenían infrautilizados eso se convirtió luego en una franquicia y a día de hoy tenemos aproximadamente 60 puntos franquiciados de cambio de divisa eso es lo que puede aportar una franquicia ese itinerario ese itinerario que es un recorrido plagado de obstáculos de dificultades y de aprendizajes Silvia hablaba de que me ha encantado también hablaba de pasión y hablaba de de algunas cuestiones que me parece muy clave que es cuando llegó la pandemia muchas cosas cambiaron y constantemente la situación cambia pero la cuestión también muy relevante que haya abordado de forma muy inteligente es vale pero que no cambia no cambia los principios de la compañía los principios de la empresa y eso es muy importante al final la misión la visión los valores de la compañía permanecen intactos no importa que te enfrentes a una pandemia no importa que te enfrentes a inflación guerra en Ucrania Brexit es que siempre va a haber estas circunstancias entonces yo creo que eso también es fundamental Dorsia como tal nace en el año 2002 en Alicante la primera clínica es una clínica propia nuestra idea era la de hacer sentir orgulloso a todo el mundo que invertía en sí mismo en su cuidado en verse bien en sentirse bien en aquella época todas las clínicas estaban en pisos porque la gente lo ocultaba entonces era como ¿qué te has hecho? es que estoy durmiendo fenomenal este tipo eso era como lo habitual y nosotros la idea fue no, pero ¿por qué no te puedes cuidar y decirlo? o sea, que hay de malo en cuidarse no tenemos por qué avergonzarnos y de hecho la primera clínica tenía dos plantas y los cirujanos que empezaron con nosotros me decían Manuel, no va a entrar nadie no va a entrar nadie estábamos en la avenida Maisonave que es la calle más transitada de todo Alicante no es que no va a entrar nadie y cuando ya habíamos terminado la obra pues por insistencia yo dije bueno le dije al constructor pega una puerta en la segunda planta que en realidad no era una puerta estaba pegada a la pared y así ellos se calman y se calman el primer mes hicimos 38 millones de pesetas de facturación en aquella época que fue un súper éxito y de a partir de ahí empezamos a crecer a crecer y a crecer cuando teníamos diez clínicas diez clínicas todas propias nos enfrentamos a una disyuntiva que también ha surgido aquí que no es una cuestión de crecimiento es una cuestión de mejora nos enfrentamos a la disyuntiva que decíamos si estamos muy pendientes de la gestión de unidades de negocio la gestión de valor desde la marca de aportación de valor desde la marca no va a ser posible dentro de diez años vamos a ser iguales no vamos a tener nuevos tratamientos no vamos a tener nuevos procesos nuevos canales de comunicación con clientes no vamos a tener vamos a estar prácticamente igual y si nos centramos en la gestión de la marca exclusivamente descuidamos las unidades de negocio y tampoco es viable nos enfrentamos además a otra cuestión añadida en un escenario que nosotros habíamos sido del cual nosotros habíamos sido protagonistas y creadores que es que todo el mundo empezaba a hablar ya de la estética y de lo que se había hecho la calidad era absolutamente fundamental cuando nadie habla de lo que se ha hecho la publicidad es fundamental cuando la gente empieza a hablar de lo que se ha hecho y dónde se lo ha hecho todo el mundo sabe dónde se hace bien y dónde se hace mal por lo tanto no queríamos rotación en los profesionales médicos ni en los mejores gestores qué mejor manera de solucionar esas dos circunstancias gestión de marca unidades de negocio fidelización de equipos que dar entrada a los mejores en la propiedad con el modelo de franquicia y desde ahí crecimos muy rápido y de forma muy sólida tenemos cirujanos plásticos que son franquiciados tenemos médicos estéticos que son franquiciados tenemos grandes gestores que son franquiciados aquí en concreto en Zaragoza tenemos dos franquiciadas que son una gestora y una cirujana plástica que es extraordinaria las dos son extraordinarias y lo hacen muy bien y eso nos permitió crecer mucho para nosotros cuál es la clave de un modelo de franquicia la clave de un modelo de franquicia es ¿en qué ponemos el foco para seleccionar a los franquiciados? primero que les encante el sector que estén enamorados del sector eso es muy importante muy importante segundo que estén que les encante la marca el propósito de la marca nuestro propósito era democratizar la belleza y darle visibilidad se tienen que sentir cómodos con eso y les tiene que encantar y además eso es un flechazo porque yo en las marcas en las que he sido en las que he sido franquiciado y soy franquiciado tuve un flechazo desde el mismo momento en que las vi lo tuve y me ha ido muy bien y sigue oyéndome muy bien como franquiciado y lo último que tratamos de digamos de confirmar de estar seguros es que entienden y se sienten cómodos con el modelo de franquicia porque un franquiciado esencialmente es un empresario ejecutivo y eso es algo que tiene que entender muy bien es decir ¿participa en la estrategia? sí proponiendo pero no la decide y ese es un matiz importante porque si no si no está muy cómodo o si no está cómodo si no entiende esto puede ser motivo de fricción en el futuro porque a veces hay franquiciados que dicen es que esto me lo impones y es no yo intento convencer persuadir algo es el objetivo de la organización a todos los franquiciados pero si no nos ponemos de acuerdo y si tú no me convences a mí yo no te convenzo a ti como organización ¿quién decide? nosotros entonces no todo el mundo se siente cómodo en ese esquema entonces son estas tres cuestiones del sector de la marca y del modelo que es la franquicia y nosotros como central ¿cuál es nuestra responsabilidad? nuestra responsabilidad es entender que el franquiciado entra descubre un mundo nuevo de procedimientos de información de protocolos que le fascina y que le motiva muchísimo pero cuando lleva un año ya sabe más que tú eso es así ya sabe más que tú pero esto no es una crítica en realidad es la asunción de una responsabilidad como franquiciador porque nosotros lo que debemos hacer es mantener ese enamoramiento por ahí algún vídeo decía la planta que no se riega planta que muere pues eso franquiciado que no se cuida franquiciado que decae que declina esto es una realidad ¿y qué pueden necesitar nuestros franquiciados? pues por ejemplo en la red dorsia nosotros lo que hacemos es inicialmente en nuestros orígenes pues nosotros coordinábamos las cirugías con hospitales centros hospitalarios tener quirófanos es algo muy caro y que y que es muy difícil rentabilizar con una sola clínica es imposible en realidad entonces lo que hemos hecho es escuchar a los franquiciados identificar qué necesitan los franquiciados que son hospitales y construir nuestros propios hospitales como una experiencia única en la que el cliente el paciente nos ve en la web o en un medio de comunicación va a la clínica y esa experiencia es consistente con lo que han visto y va a un hospital y la experiencia no se interrumpe conseguimos una unidad de experiencia no interrumpida conseguimos controlar todos los protocolos y la seguridad de nuestros pacientes a nivel hospitalario y conseguimos que nuestros franquiciados tengan estabilidad en un proveedor estratégico y que no dependan de un tercero que en un momento dado puede verles como un competidor qué más hacemos compramos tecnología que los franquiciados pueden hacer pago por uso nosotros hacemos inversiones que son millonarias literalmente y que un franquiciado no podría hacer nunca y los franquiciados pagan por uso formación central de compra etcétera etcétera hoy en día es muy fácil que alguien entienda que si tú no eres capaz en un sector hablo concretamente de medicina y cirugía estética de hacer exitoso un negocio con la marca líder es muy difícil que lo hagas funcionar sin la marca líder es muy difícil que alguien te convenza de que podemos ganar el mundial de fórmula 1 con un coche distinto al ferrari ferrari mercedes o el que sea entonces lo que es yo creo fundamental a la hora de decidir si uno quiere comprar una franquicia o iniciar su negocio personalmente es si está dispuesto a hacer esa travesía en el desierto de 5 o 10 años de 16 horas al día de trabajo de errores de escuchar no hasta construir un modelo de éxito que luego pueda transmitir a otro si está dispuesto a hacer eso puede empezar si no comprar una franquicia para mí es la mejor opción yo soy un enamorado absoluto del modelo de franquicia absoluto desde los dos lados yo estoy en los dos lados franquiciador y franquiciado eso es una respuesta que además se debe hacer con honestidad porque si no luego uno pues corre el riesgo de cuando alguien entra en una cadena de franquicias y lleva un año decir bueno ahora ya lo sé pues ahora pues no sé ya es que no sé qué me aporta un 5% y se ha dicho aquí varias veces por marketing comercial jurídico financiero sistemas expansión calidad jurídico en fin todos esos todo eso un 5% no es y que te traigan clientes no es nada una sola clínica o una sola unidad de negocio acometer todos esos gastos siempre va a ser muchísimo más de un 5% de su facturación por no hablar del reconocimiento de marca el reconocimiento de marca que está medido por ejemplo clínicas dorsia está entre las 300 marcas más conocidas en España independientemente del origen o la procedencia de esta marca o sea incluyendo marcas internacionales eso es algo que también es un valor que tiene muchísima importancia yo insisto mi itinerario fue no franquiciar fui franquiciado mi primera franquicia fue en Alicante fui franquiciado de varias enseñas de algunas sigo siendo franquiciado y empecé a franquiciar en el año 2002 he visto el modelo desde los dos desde ambos lados y el modelo funciona perfectamente desde ambos lados siempre y cuando uno entienda que el sector tiene que encajar con su con su pasión con su pasión y además es que solo solo se ha ido una vez por lo tanto elijamos bien dos que el propósito de la marca y la marca en sí le enamora tres es que que el modelo de franquicia o sea que está dispuesto a asumir su rol franquiciador o franquiciado franquiciador o franquiciado yo he ido en coches en coche de vuelta de una reunión de franquiciados y los franquiciados ir invocando al diablo contra el franquiciador entonces a mí como franquiciado yo pensaba yo no sé qué hace esta gente aquí porque al final hay que hablar de lo bueno y de lo malo entonces pero al mismo tiempo igual que pienso que el franquiciado tiene que reconocer todo lo que el franquiciador hace por él también es responsabilidad nuestra como franquiciadores primero seleccionar bien y segundo seguir sorprendiendo ese regar la planta seguir sorprendiendo siempre a los franquiciados eso es absolutamente crítico si no no funciona es imposible y ahí ese ese enlace yo sé y lo decía Javier también hay muchas empresas que en realidad son franquiciadoras y no lo dicen él ha mencionado Coca-Cola pero Inditex tiene franquiciados tiene máster franquiciados a nivel mundial algunos los fue comprando después pero tiene máster franquiciados y son modelos de los que no se habla mucho como franquicia pero lo son y aquí voy un poco a lo mismo que a lo mismo que empezaba con lo que decía José Antonio de decir yo estoy muy orgulloso de ser franquiciador y de ser franquiciado y el modelo es un modelo que me parece ejemplar transmisión de información es que todo lo que hacemos en esta vida lo hemos aprendido desde que somos pequeños no es yo lo quiero hacer a mi manera a ti te han enseñado a andar te han enseñado a hablar te han enseñado a escribir te han enseñado y hay un punto en el cual de repente de adultos se nos dice que no que si tú no lo haces a tu manera no eres original no es verdad a mi me encantaría comprar una franquicia de metaverso me encantaría o sea si hubiera una franquicia que me enseñara como hacer metaverso yo ahora no estoy en disposición de estarme 10 años para aprender a programar un metaverso para abrir franquicias de 12 en metaverso sí eso sí pero para hacer un metaverso no entonces uno tiene que evaluar dónde está y qué está dispuesto a sacrificar y qué no para decir no prefiero que me ayuden o prefiero empezar a trabajar y a recopilar la información y a pasar por esa odisea y a partir de ahí pues oye pues que pues empieza a franquiciar si consigo el éxito empieza a franquiciar y yo hablaré de un a mí hay un libro que me gusta mucho que es ante todo no hagas daño de 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 un neurocirujano inglés que habla de todos los errores que ha cometido a lo largo de su carrera era un neurocirujano por estar retirado fuera de serie súper considerado top mundial y él lo que dice es que es cierto que y en la parte médica puede ser más común por ser tan sensible que a las personas nos cuesta hablar de los errores nos cuesta pero cómo puedes aprender si no se hablan de los errores porque cuántas cuántos errores o accidentes se evitarían si todos los médicos hicieran ese ejercicio si todos nosotros franquiciadores y franquiciados empresarios políticos todos hiciéramos ese ejercicio de comentar los errores pues muchísimos muchísimos yo personalmente hice una evaluación errónea de un proyecto en el que me embarqué juglers de yogur helado frozen yogurt abrí en manhattan abrí en la gran vía en madrid abrí un montón de locales y no tenía el ánimo suficiente de implicarme como para desarrollar un concepto para franquiciar y fracasé fracasé y perdí unos cuantos millones de euros en el camino y hubo gente que se implicó en el proyecto que estuvo muy ilusionada y que no vio el proyecto salir adelante y asumo esa responsabilidad y aprendí y he cometido algunos otros errores he cometido algunos otros errores ese es el de mayor magnitud pero he cometido otros lo importante también es que es cierto que si yo pienso que tienen esos errores en común también os lo diré nada porque aprendí de cada uno de ellos que también es importante no sé si me queda en un par de minutos pensé que no iba a ser capaz de hablar tanto porque como los ponentes anteriores me han parecido que lo habían contado todo y también pues tenía mis dudas pero si queréis hacerme alguna pregunta por favor yo os invito a que a que lo hagáis ¿no? pues muchísimas gracias 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 Manuel Manuel Fernández por compartir todas esas experiencias y también por hablar de los fracasos que es importante en cualquier caso hay que hablar siempre hay que hablar de lo bueno y de lo malo entramos ya en la recta final de esta jornada vamos a proceder a la clausura institucional con nosotros está ya Arturo Aliaga que es vicepresidente y consejero de Industria Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón cuando quiera bien buenos días a todos yo poco puedo aportar después de estos maravillosos ponentes que me han precedido directoras generales del Gobierno de Aragón a todos de AFA de la Asociación de Jóvenes Empresarios sí que puedo aportar algo de los que estábamos allí cuando se puso en marcha ese anterior programa de franquicias a la propia asociación de franquiciadores sí señor hay que recordarlo porque siempre ha habido en el comercio quería directora general pioneros gente que iban más allá y yo recuerdo que me plantearon un tal Javier Cabello y un tal Dios Cori Descasquero me plantearon un tema importante de que apoyáramos desde el Gobierno una fórmula novedosa en este caso desde el Instituto de Aragón de Fomento y se hizo y seguimos que es cuando mejor salen las cosas cuando escuchas a la gente que te plantea proyectos y además proyectos de éxito bueno cumplimos cumplís en el IA enhorabuena por este trabajo de tantos años 10 años intentando trasladar la idea de que para crecer en los negocios muchas veces hay fórmulas imaginativas que 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 son en este caso son ser franquiciador o franquiciado se puede crecer de las dos fórmulas pero hay que hacer las cosas tú lo has dicho me alegro de que lo hayas comentado hay que hacer las cosas bien porque si haces las cosas mal y hay que cometer errores porque comiendo cometiendo errores igual se aprende a seguir adelante yo recuerdo del año 2005 es esta historia yo he pasado muchas hojas en el calendario pero hombre yo creo que las franquicias aragonesas aquí hay algunas de peso y de proyección también han hecho un camino muy bonito basado en la seriedad en la profesionalidad en la responsabilidad en la sostenibilidad que hay franquicias en negocios que están asumiendo esos nuevos conceptos de sostenibilidad de descarbonización de comercio justo etcétera 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 que lo que os da pues lo que os da eso es una sólida de planteamientos como franquiciadores que también es una garantía en este caso para el que asume representa esa marca que son los franquiciados a veces en la prensa no salen cosas como que o hablamos solo de las grandes compañías que crean muchos empleos y sin embargo pues si cogiéramos a todos los franquiciadores en Aragón son capaces de crear una empresa de casi 10.000 empleos de los 560.000 empleos que tenemos en la comunidad autónoma luego hay que tener cierto respeto cuando se habla de este sector o que facturan más de 1.000 millones de euros entre todos lo cual también da una idea de esa magnitud en este recorrido hay que agradecer de una manera especial la implicación desde los orígenes de la Asociación de Jóvenes Empresarios aquí hay un hombre que es hombre de honor de Ecos y yo le quiero hacer una mención especial a José Antonio Puello que ha recorrido este camino insistiendo resistiendo persistiendo y nunca desistiendo de que el pequeño comercio la empresa el autónomo eran verdaderos pilares de la economía y del estado de bienestar y que había que defenderlos a capa y espada te agradezco quizá no es un homenaje porque no pero sí que hay que poner en valor esa trayectoria que has tenido en defensa de lo elemental que es hacer las cosas bien y hacerlas con responsabilidad aquellos pioneros Javier Cabello Dioscor y Descasquero Mariano Carrasco que está en una situación fue el primer presidente de AFA y se fue como Aragón a la feria de franquicias de Madrid algunos han ido y lo recuerdan lo recuerdan se fue y estamos hablando de los años pero es bonito recordar porque toda la solidez que tiene hoy las franquicias de Aragón vienen de ir consolidando un proyecto pionero Mario Moreno que además tenía la la ilusión de hacer o traer como en Suiza una gran escuela para esa otra franquicia de referencia en pastelería y en panadería o el propio Luis Romero no sé si está don Luis por aquí con Pivot Point no sé si está no está no está pero bueno larga vida don Luis Romero también otro franquiciador y luego Javier Floristán que son ejemplos de esas personas que han dado esa solidez a la Asociación de Franquiciadores de Aragón y han hecho ese servicio o entre todos un poco trabajando pues eso que he dicho mil millones de euros de facturación casi diez mil empleos ahí es nada y como los pilotes en las cimentaciones en terrenos pantanosos que no valen losas grandes empresas sino que son los pilotes los que unos más arriba y otros más abajo se anclan con los negocios en los medios urbanos y nos dan también estabilidad seguridad y empleo y cualificación y sobre todo al consumidor un buen servicio celebrar diez años de una historia empresarial siempre es bonito porque a veces cuando estamos en las instituciones empezamos cosas que decaen con el tiempo ahora vienen tiempos tiempos complejos donde nos enfrentamos a temas a paradigmas de mucha fuerza la descarbonización la digitalización la super digitalización y la inclusión porque nunca nos debemos olvidar que no podemos hacer con ninguna actividad dos velocidades una para los que estamos bien y otra para los que no están tan bien hay que integrar y hay que incluir o hacer políticas inclusivas yo celebro con vosotros estos diez años larga vida la Asociación de Franquiciadores de Aragón a la de España ahora hay una feria en Madrid tendremos que ir ahí a poner a poner las franquicias de Aragón en el lugar que se merecen y desde luego desde el gobierno desde la Dirección General de Comercio desde el propio Instituto de Aragón de Fomento vais a tener nuestro apoyo y desde los equipos también que han trabajado con rigor esta cuestión para ayudaros si triunfáis vosotros triunfamos todos luego como digo enhorabuena por esta trayectoria y que para los que están pensando en expandir ampliar crear algún negocio yo creo yo creo que esta jornada habrá sido útil y luego se quedan los equipos sabéis del Instituto de Aragón de Fomento para ayudar de AFA y a los que están pensando en ser franquiciadores hay que hay que diseñar muy bien los proyectos y ahí están los equipos vuelven a estar los equipos del IAD de AFA de AGE etcétera etcétera pues feliz jornada que ha sido provechosa y un placer estar con vosotros en este tipo de actividades tan provechosas gracias gracias consejero ahora sí que ya entramos en el final ya de esta jornada dedicada a las franquicias voy a ir pidiendo que suban todos los ponentes Pilar Molinero también vamos a hacer una foto de familia todas las personas que habéis estado aquí en el escenario y subiendo por favor que así hacemos una foto de familia y recordamos estas jornadas y este décimo plan de las franquicias que hemos tenido hoy para hablar del presente y del futuro también consejero si quiere mientras hacen la foto de familia yo quiero recordarles que a partir de hoy se pueden inscribir ya en el plan de franquicias 2022 tienen que consultar en la web si así lo desean entre sube doble aragonempresa.com y también a continuación cuando salgan van a poder informarse acerca de las franquicias y de todos los dos detalles de las distintas asociaciones que van a tener están aquí fuera que son AFA, AG, Ecos y CIR ¡Gracias! 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 Ahora sí, muchas gracias a todos muchas gracias por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!